Gracias. 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 So I hope you will add the table row, then you will add the data row. So let's add the data. So let's add a Right-click to the next column POPP、Paste Column, CTRL-D. Now I can add a Right-click to the next column. IICT. Web Design. y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Ok! ¿Está bien? ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! El Es Gracias por ver el video. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Good. Sir, I mean, Islam is it? Is it? Is it? Is it? Is it Abdul Rahman Sadiq? Is it? Yes, sir. Is it Shaila Islam? Is it? Is it Alameen? Is it? Is it Shaila Islam? Is it? Yes, sir. It is. Yes, sir. You have the time to write a 5 number, as to the homework. I will tell you, but I will tell you, what will happen? Is it 5 number? Yes, it is 5 number. 5 number is not one hour. ¿Qué es lo que hiciste? ¿Tú? 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 ¿Tanbir Rahman? ¿Tanbir? ¿Tú? 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 ¿Tanbir Rahman? ¿Tú? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.